Porque creemos que hoy día el debate tiene que estar puesto en cómo el Movimiento Estudiantil triunfa. Que no podemos seguir aceptando las trabas burocráticas con las cuales funciona nuestra organización. Nosotros queremos dar vuelta a esta situación. Una federación comprometida con el debate político. Un trabajo que hemos venido desarrollando hace mucho tiempo. Para este país, para el Chile que se necesita. Somos los únicos que hemos estado desde los cinco meses trabajando por el Movimiento Estudiantil. Nuestro proyecto se entronca en torno a cinco ejes centrales. Hoy día venimos a constituir una opción que no existe hace muchos años en la Universidad de Chile. Tenemos que fortalecer el noter de la base porque es la única forma de doblarle la mano a la derecha. Que tiene un pensamiento de centro derecha y que quiere una federación transparente. Nosotros estamos lo suficientemente preparados para poder enfrentar. Que nosotros seamos capaces de armar un proyecto de federación que logre convocar a toda esa gente. Buscamos hacer una interpretación de lo que es la centro izquierda. Una vinculación real con otros sectores sociales. Construya política con los estudiantes desde los espacios locales. Ya los alimentamos, ahora les daremos jugo a las otras listas. Somos el único proyecto genuinamente universitario.